La conciliación tiene muchas vertientes y su enfoque es necesario abordarlo también desde múltiples perspectivas. El papel de las instituciones, el de las empresas, el de la concienciación social, el de hombres comprometidos. Todos debemos sentirnos interpelados y todos debemos de comprometernos con esta problemática. El cambio comienza en el comportamiento de cada persona, corresponsabilidad. Uniendo estos dos conceptos, conciliación y corresponsabilidad, podremos avanzar más rápido. Acompañar es el primer objetivo del plan Visiberry en políticas sociales y así debe de ser. El Gobierno y las empresas deben de acompañarnos a las familias en esta nueva realidad, adaptando las formas de trabajo y creando nuevas líneas de ayuda o adecuando las actuales a cada momento.